Va Santana, bien la bandera, va Santana, tiró, va de palo a palo, ¡ay! Le derró la pelota a Balboa, le derró en el zurdazo a Balboa, ¡increíble! Difícil de narrar, como le derró la pelota a Balboa, contra golpea Nacional, la pelota para Cándido, abierto, abierto defensor, vino para Zavala, dejó pasar al Puma, corrió, llegó, tiró, tapó el portero Ramírez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Ramírez, entró a los 29, le pegó a los 30, en la primer pelota que toca de derecha, el sustituto de Giglotti, que se fue este nuevo, el color Ramírez, no perdonó, melodiando el área chica, Rossi estaba como descolocado, y defensor Sporting, que no ha sido menos que la Senanda complementaria, recibe este gol, a dosis de ubicación pura, neta, del Botija Ramírez, primer pelota que toca, repito que entró a los 29, anota a los 30, pasó a ganar Nacional, del ir al pueblo tricolor. Había faltado eso al equipo tricolor, en un primer tiempo que había sido superior a defensor, le había faltado un goleador, apareció el colo, la primera ahí adentro, boxeador que no noquea, después cae a la lona, Balboa le erró, tuvo todo para la conquista, y en la réplica de contraataque, otra vez Cándido, determinante en Nacional, pone la ventaja, en el segundo tiempo había sido algo más defensor, pero Nacional muestra la eficacia, gana en el Francini, y trepa en la tabla anual del uruguayo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer Para crecer